El Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, firmó el Acuerdo Unidos por Cañar junto a 15 organizaciones sociales y gobiernos locales de la provincia. En total son 45 convenios que esta cartera de Estado tiene en el Cañar para el presente año con el objetivo de atender a más de 4.000 usuarios de los servicios de protección social. En el marco del Acuerdo Unidos por el Cañar, el Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, manifestó que el gobierno ha priorizado la inversión social para las familias de esta provincia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene 300 millones de dólares más para invertir en lo social. 300 millones de dólares más que permiten que hoy Cañar pase de 19 millones de dólares en inversión social a 25. 6 millones de dólares más que el año pasado. Además, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, entidad adscrita al MIES, entregó más de 348 mil dólares para emprendedores y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 3 millones para el financiamiento a las comunidades de esta zona del país. Se han colocado 460, 490 millones de dólares en las cooperativas chiquitas, las que le dan el crédito al campesino. Esto también lo ha hecho el gobierno de Lenín. Granda acotó que todos los convenios que se firman este año tienen cláusulas antisoborno para prevenir posibles actos de corrupción. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.